Bien, la clase pasada habíamos iniciado con un ejercicio, no lo habíamos terminado. Acá, bueno yo subí ya el número 7, pero nos falta del número 6 terminar con acá el collage. Estamos haciendo, la idea era realizar este ejercicio y habíamos traído ya lo que era la foto de la chica que estaba de fondo. Voy a abrir este archivo. Bien, acá lo tenemos. Vamos a tener varios archivos de imágenes, acá tenemos todos los archivos. Entonces lo más recomendable es que cada uno de los documentos tenga el nombre correspondiente. Algo que voy a ir a, no, voy a trabajarlo hasta acá. Vamos a, voy a abrir el archivo. Voy a arrastrarlo, lo voy a colocar acá. Mantengo presionado, arrastro y traigo la fotografía. Fíjense que acá ya quedó dentro del marco. ¿Por qué? Por una cuestión de orden, como yo tenía activada la capa de la mujer, en el momento que yo cree una capa nueva o traiga una imagen, que automáticamente va a ser una capa, por una cuestión de orden se coloca siempre por encima, o sea, la nueva capa se coloca encima de la capa que está activada. Y si yo veo la foto finalizada, vemos que el águila en realidad está por fuera del marco. Por lo tanto, tengo que cambiar el orden de las capas. Esto es algo que pasa muy seguido cuando estamos trabajando con varias capas, con varias imágenes. Tenemos que acordarnos que si mantenemos presionada la capa, sin soltar, arrastramos hacia arriba, y ahí podemos cambiar el orden de los elementos. Así como está, voy al menú edición, transformación libre. Recuerden si están trabajando con una versión anterior de Photoshop, lo que es la opción de cambiar el ancho y el alto de manera proporcional, está desactivada por defecto. En el caso de las versiones nuevas, podemos ver que esto ya está activado. Por lo tanto, cuando lo cambiemos de tamaño de las esquinas, siempre va a mantener las proporciones. Pero lo importante es que esta cadenita que se encuentra acá, que es como un vínculo, siempre esté activada. O sea, antes de tocar nada, tenemos que asegurarnos que esté activada. Entonces acá, por ejemplo, bueno, yo traje el águila, y le voy a poner como nombre a la capa, ponemos águila. Y voy a ocultarlo, voy a hacer un clic en el ojito para poder ocultarlo. Cuando trabajamos haciendo un collage, hay que tener en cuenta lo siguiente. Depende del rendimiento que tenga nuestra computadora. Si es una computadora dentro de todo nueva, que está actualizada, no vamos a tener ninguna dificultad. Pero si nuestra compu es viejita o estamos trabajando en una notebook que no tiene mucha capacidad, entonces trabajar con muchas imágenes nos va a traer problemas. Una de las recomendaciones es traer ya todas las fotos y dejarlas dentro de las capas. Las que necesitamos las vamos a dejar con el ojito activado para poder verlas, y las que no vamos a estar usando desactivamos el ojito para mantenerlas ocultas. Están, pero no las podemos ver. Si mi computadora es actualizada, o sea, tiene bastante potencia, tiene bastante memoria RAM, yo puedo traer todas las imágenes. Pero, si estoy trabajando en la notebook, o la computadora tiene poca capacidad, entonces lo recomendable es traer la imagen con la que vamos a trabajar. O sea, no traer ya todas las fotos dentro del documento. Ir trabajando por etapas. Decir, bueno, a ver, mirando la foto, la mujer ya está lista. ¿Qué es lo que sigue? Porque, según la imagen, lo que sigue es la guitarra con el reloj. Entonces, lo que voy a traer es directamente la guitarra. Y voy trabajando de a poco. Traigo esta imagen y la traslado. Así que, voy a trabajar, yo puedo tener todas las imágenes dentro del panel capas, pero lo voy a hacer de a poco. Yo si llevo esta imagen, ya la voy a llevar con el fondo blanco. La idea es que, ya al momento de traerla, no tengan las imágenes, los fondos. Sino traer solamente lo que es la figura. Yo necesito eliminar el fondo. Así que, lo que voy a hacer es, desde el panel capas, voy a sacar este candado. Haciendo un clic o doble clic. Acá en esta versión, hacemos un clic y ya el candado desaparece. Si estoy en otra versión más viejita, lo más probable es que tenga que hacer doble clic para que el candado salga. Puede que me aparezca un cuadro de diálogo, pidiéndome el nombre para esta nueva capa, pero le ponemos OK y ya se sale el candadito. Voy a ir con varita mágica. Voy a hacer un clic en el fondo. Y así como está, voy a apretar suprimir. Voy al menú selección, deseleccionar y acá ya tengo la guitarra lista. Por lo tanto, cuando lo traslade, ya voy a llevar la guitarra sin el fondo. Las imágenes que ya no usamos más, o sea, esta foto ya la usé. Listo, ciérrenla. O sea, no tengan muchas pestañas acá abiertas tampoco. O sea, trabajen con la menor cantidad de pestañas posible. Ya la guitarra, ya la traje, ya no la necesito más acá. La cierro y me quedo trabajando acá. Porque también tener muchas imágenes acá abiertas consume recursos del programa. Entonces el programa, cuantas más cosas abiertas haya, se pone pesado, se pone lento y empieza a trabarse. Entonces acá, ya teniendo esta imagen, puedo trabajar tranquilamente. Vamos a cambiar el tamaño. Edición, transformación libre y cambiamos. Recuerden que en el momento que cambiamos el tamaño, si yo ya no puedo ver los manejadores de las esquinas, tienen dos opciones. Es mover la foto, no desde el centro, sino desde uno de los laterales, para poder ver los manejadores de las esquinas, ya sea si tengo que achicarlo o tengo que agrandarlo. O si me resulta más cómodo, desde el menú vista, reducir la vista para alejarme. Desde la lupa, tenemos las opciones para acercarnos y alejarnos. Me alejo. Lo único que, cuando usan otra herramienta, lo que es transformación libre, es como que se desactiva. Tienen que volver a activarla. Menú edición, transformación libre. Entonces, desde acá le van cambiando el tamaño. Ustedes siempre, después van a estar eligiendo cómo les resulte más cómodo trabajar. Si quieren ir alejándose y acercándose para que sea más fácil, o prefieren trabajar de cerca y mover las imágenes para poder ver los manejadores de las esquinas. Ustedes después van decidiendo cómo les gusta más trabajar. Vamos a ver qué más. Bueno, de la guitarra prácticamente necesito solamente esta parte, el centro, y donde están después las cuerdas. Cada sección de la guitarra tiene un nombre, el cual desconozco. Y aquí. Yo necesito borrar prácticamente casi todo de la guitarra. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengan en cuenta este detalle. Voy a ir guardando. No voy a ir directamente a la herramienta borrador. Por el siguiente motivo. Recordemos que el borrador lo que hace es eliminar los píxeles. Si en algún momento yo terminé, yo borré todo, y digo, bueno, abro el documento el día de mañana para continuar con el trabajo y veo que la guitarra quedó horrible. No me gusta cómo quedó borrado. Si usé el borrador, no tengo posibilidad de recuperar esos píxeles que elimine. Entonces tendría que empezar de vuelta. ¿Qué hacíamos para poder solucionar ese detalle? Lo que hacíamos era crear una máscara de capa y utilizamos el borrador para eliminar las partes que no queríamos y el pincel. Para poder recuperar aquellas partes de la foto que sin querer lo eliminamos de más. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar acá una máscara de capa. Y otro detalle, no se olviden de seleccionar la máscara también. ¿Por qué? No sirve de nada tener una máscara colocada si yo después al momento de borrar no la selecciono. Fíjense en esto. Voy a cambiar el tamaño de las capas, miniaturas grandes. Voy a hacer un clic acá en la guitarra y voy a borrar. Voy a borrar esta parte, por ejemplo. Entonces, si se fijan en la miniatura, fíjense que desapareció. O sea, las partes que estuve eliminando ya quedaron desaparecidas totalmente. Nosotros sabemos que con la máscara podíamos recuperar la información yendo con el pincel. ¿Qué es lo que pasa? Estas partes están totalmente eliminadas. Ya no existen. Entonces no hay nada que yo pueda recuperar. Entonces, si yo realmente necesito borrar algo, activo sí o sí la máscara y después voy con la herramienta borrador para eliminar la información. Fíjense que la imagen de la capa, o sea, la imagen original, está intacta. Y la que se está modificando es la máscara. Si necesito recuperar, voy al pincel y ahí pinto y fíjense cómo voy recuperando esa información que sin querer borra. Esta es la ventaja de las máscaras. Si yo borro de más, siempre puedo corregirlo. Siempre voy a poder recuperar aquello que se estuvo borrando. Si usamos el borrador directamente en la capa, lo más probable es que lo que se elimina ya no lo podamos recuperar. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a conectar la tableta digital. Así que puede ser que el micrófono se desactive. Si se activa o algo, no se olviden de avisarme. Lo mismo si se escucha raro, también avisarme. Bien, ahora sí. Listo. Entonces vamos a activar la herramienta del borrador y acá podemos ir borrando. ¿Qué detalle hay que tener en cuenta cuando estamos eliminando esta información? Lo que hay que tener en cuenta es la dureza del pincel. La dureza del pincel o la dureza del borrador. En este caso estoy con el borrador. ¿Cómo me doy cuenta si tengo que usar cero, si tengo que usar cincuenta, si tengo que usar cien por ciento? O sea, ¿cómo me doy cuenta de cuál valor tengo que colocar? Eso dependerá del resultado obtenido cuando estamos borrando. Si yo me voy a la imagen terminada, vemos que acá se nota, se ve bien nítido. Si yo voy ahora con el borrador, tengan en cuenta este detalle. Este es el tamaño del borrador. Es como un círculo que aparece de esta forma. La dureza afecta lo que es el borde de este círculo, o sea, el tamaño en sí del pincel. Cuando nosotros posicionamos el borde en las secciones que queremos eliminar, supongamos que yo quiero borrar, pero quiero pasar más o menos por acá. Y quiero ir por este borde, despacito. Entonces, si la dureza de este pincel, cuando lo pasamos, vemos que está acá justo bien en el bordecito, y vemos que está eliminando información, o sea, está eliminando algunos píxeles que no queremos, eso es porque la dureza está muy suave. Vamos a verlo. La dureza acá está en, creo que estaba en 0%, sí, está en 0%. Entonces voy a ir con el pincel, me voy a posicionar justo ahí en el borde, y en el momento que lo borre, fíjense que no me está eliminando solamente lo que está en el borde, sino como que se está expandiendo. Yo estoy haciéndolo ahí bien prolijo, justo en el borde, pero se está expandiendo, y me está eliminando partes que yo necesito. Vamos a cambiar el nivel de dureza. Vamos a llevarlo al 50%. Se puede escribir directamente. Acá no vemos ningún cambio, o sea, no da ninguna diferencia con respecto a como lo teníamos antes. Pero ahora voy a posicionarme nuevamente en el borde, y si se fijan bien, me borra un poco, pero no es tanto lo que está borrando. Fíjense que dentro de todo voy pasando por el bordecito, y le hace como un pequeño efecto de desenfoque. Sí, me está eliminando parte de ese borde marrón de la guitarra, porque fíjense cómo estaba antes, y cómo quedó ahora después de pasarle el borrador, pero no es tanto lo que me está sacando. Es un poco menos. ¿Qué pasa si la dureza está en 100%? Al estar la dureza en 100%, respeta los límites del borrador o del pincel. Entonces yo puedo pasarlo sin ningún problema sobre el borde, y fíjense cómo queda. Entonces tenemos lo siguiente. Una dureza del 0% me va a estar afectando en el resultado final, ya que me estaría borrando de más. Y una dureza del 100% no queda demasiado prolija, porque si vemos bien los bordes se nota demasiado. Y si lo vemos acá, fíjense que se ve medio suavecito, como que se mezcla con el fondo. Por lo tanto, en este caso, tengo que utilizar una dureza cerca del 50%. Voy a ponerle un 59%. Entonces sabemos que borra un poquito, pero igualmente le deja un poquito de borde. Yo le pongo acá un 59%, pero si ustedes le quieren poner un poquito menos, le pueden poner un poco menos. Puede ser entre 40% y 60%, para que tengan un margen. De ser necesario, vayan cambiando el tamaño del borrador. Nunca se queden con un tamaño solo. En un inicio, sí. Cuando están haciendo esta sección, decís, bueno, esta parte tengo que borrarla totalmente, no la necesito. Entonces sí, trabajo con un pincel grande, con un borrador grande. Pero después, ya cuando tengo que hacer un trabajo que requiere más detalle, entonces ahí sí cambiamos el tamaño. Lo hacemos mucho más pequeño. No se olviden de hacer un tramo, soltar, e ir haciéndolo de a poquito. No se preocupen por las cuerdas de la guitarra, porque las cuerdas las vamos a estar rehaciendo. Después, en el caso del color, tampoco se preocupen, porque es medio amarillento. Esto lo vamos a estar cambiando con la opción de tono y saturación. Para que no quede tan amarillo y tenga un color más o menos similar a la piel de la espalda de la chica. Si considero que borré demasiado, digo, no, la verdad que se me fue la mano borrando. Voy con el pincel y puedo ir recuperando. Lo mismo. Tengo que fijarme el tema de la dureza, a ver cómo está. Y acá voy a estar recuperando. Si siento que borré demasiado el borde o quedó muy marcado el borde, entonces ahí debajo más la dureza para que quede en un porcentaje. Y me posiciono casi cerquita en el borde y ahí podemos ver cómo de a poquito va recuperando la información, generando un leve desenfoque. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que quieran consultar? Para poder desplazarnos podemos usar las barras de scroll, tanto la barra vertical como la barra horizontal. o pueden usar la herramienta de la mano para poder desplazarse. Lo que tiene la herramienta de la mano es que tengo que hacer un clic, usarla, regresar con la herramienta, por ejemplo, estaba usando el borrador, entonces regreso con el borrador y le puedo eliminar. Si tengo que volver a modificar, manito, borrador. Si no quiero estar cambiando entre una herramienta y otra, lo que puedo hacer es mantengo presionada la barra espaciadora y ahí se activa automáticamente la herramienta de la mano. Mantengo presionada con el botón principal o si estoy con la tableta gráfica con la punta del lápiz y automáticamente puedo navegar. Necesito otro tamaño grande nuevamente para esta parte. Y ahora vamos a ver cómo tendría que ir quedando. Pues yo acá estoy borrando pero no me fijé en detalle si tiene que quedar de esta forma o tiene que quedar de otra manera distinta. Podemos ver que acá está un poco amarillo y esta sección es de la guitarra. Entonces, esta parte de acá tendría que visualizarse. Voy al pincel y esta parte vamos a pintarla. Se me activó algo. Voy a dar menos selección deseleccionar Ahora sí. Se me había bloqueado. vamos a seguir un poco la silueta Después esta parte de acá va a estar tapada por las manos así que quizás mucho no me no me preocupa. y acá voy a ir con el borrador voy a volver y antes de eliminar voy a hacer lo siguiente Necesito que la guitarra sea un poco naranja más o menos como está el cuerpo de la chica así que vamos a probar lo primero lo siguiente será voy a hacer un clic en la capa de la guitarra para que se active voy a el menú imagen ajustes y voy a probar primero con la herramienta igualar color a ver si podemos conseguir que tome como referencia este tono de color el origen del archivo el único que tengo abierto es el de collage así que la información va a salir de este archivo y ahora le voy a indicar de qué capa voy a tomar los datos vamos a ir con la capa de la mujer como la mayoría de los píxeles son negros son oscuros entonces automáticamente me pinto toda la guitarra entonces la transición la voy a pasar a 100 directamente y voy a ir de a poco bajando los valores para ver si el color se mezcla o me queda demasiado oscura entonces voy bajando voy bajando y recién acá se está viendo un poco naranja pero para eso ya me quedó la guitarra totalmente oscura vamos a aumentar los valores luminancia intensidad de color por más que estoy aumentando la iluminación queda muy oscura no me sirve entonces en este caso tengo que cancelar la opción igualar color no me está sirviendo vamos a imagen ajustes y vamos a probar suerte con tono y saturación nosotros teníamos las capas de ajuste que las habíamos usado cuando estuvimos pintando y las podría usar puedo agarrar tono y saturación y cambiar y cambiar el tono el inconveniente con que me voy a encontrar es el siguiente al momento de cambiar el tono me está cambiando el tono de toda la imagen que se encuentra debajo entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente tengo que indicarle que solamente va a estar afectando algunas capas voy a hacer un clic en este botoncito y al hacer un clic en este objeto lo que estoy perdón en este botón lo que estoy diciéndole es bueno este este ajuste que estoy haciendo va a afectar únicamente la capa que tengo justo debajo el resto no quiero que las toques si esto no está activado significa que voy a estar afectando a todas las imágenes entonces en este caso quiero que afecte la que justo está debajo así que coloco activo este botoncito para que me permita modificar y ajustar solo los colores de esta capa vamos a buscar sería más o menos este tono medio amarillito medio magenta así es como estaba antes y así es como lo puedo dejar ahora la saturación a ver vamos a aumentarla y vamos a hacer más grande la guitarra vamos a activar la guitarra control T para hacerlo más grande tiene que ser más o menos acá abajo para que quede la curva pero ahí abajo es demasiado abajo ahí podría ser ahí lo podría dejar después veo si lo vuelvo a subir un poquito más o lo dejo a esta altura vamos a ponerle ok vamos a hacer un clic en la capa de ajuste y seguimos haciendo modificaciones entonces podemos alterar el nivel del color o sacarlo definitivamente obviamente no va a quedar exactamente igual simplemente es buscar algo similar parecido vamos con la herramienta del borrador vamos a hacerlo más grande y acá yo voy a volver a borrar pero la opacidad la voy a bajar así en 100% significa que cuando yo pase voy a estar borrando en su totalidad así que lo voy a bajar casi en un 10 o un 15% entonces cuando yo lo esté borrando se va a generar como un efecto de transparencia para que el efecto de transparencia quede mucho mejor en este caso si la dureza me conviene tenerla en 0% ya que si yo lo dejo en 100% fíjense la diferencia que hay fíjense como queda ahí marcado el borde del pincel quedó totalmente marcado en cambio si yo le paso la dureza 0% con el mismo valor de opacidad de todo fíjense que apenas se nota el borde del pincel que generó como un borde desenfocado entonces yo puedo volver a pasar varias veces y lo que estaría haciendo es eliminando de a poco el color puedo aumentarlo un poco más la opacidad si lo requiero aumentarle el tamaño lo que tengan en cuenta es que si le bajan demasiado la opacidad significa que van a tener que pasar varias veces en una misma sección para terminar de eliminar pero de esa forma están como mezclando fusionando las distintas partes de la imagen entonces acá se generó una una fusión vamos a guardarlo así como está bien hasta acá ya tengo por ejemplo esta parte de la guitarra después si veo que depende como estén posicionadas las manos y el águila puede ser que necesite hacer alguna modificación ahora voy a traer el reloj mantengo presionado y lo coloco allá del reloj vamos a poner cancelar voy a sacarle el candado varita mágica suprimir varita mágica suprimir varita mágica suprimir menos selección deseleccionar a mi lo que me interesa que quede del reloj es la parte de adentro así que lo que está afuera no me interesa lo traslado este no lo necesito más así que ya lo voy a traer acá este reloj voy a ocultarlo momentáneamente necesito que se adapte a este tamaño que se encuentra acá así que lo que voy a hacer es voy a ir con la herramienta de marco elíptico y voy a hacer una selección circular en caso de yo quiera corregir el tamaño de esta selección digo no me gusta como quedó yo quiero más grande más chiquitita la selección desde el menú selección le cambian el tamaño de la selección tengan mucho cuidado con esto porque vamos a apretar escape supongamos que acá yo tengo hecha la selección o sea la vez por ahí y quiero cambiarle el tamaño digo bueno quiero que abarque todo el reloj si yo voy a adición transformación libre lo que van a estar haciendo es cambiando el tamaño de los píxeles que están seleccionados en este momento entonces fíjense que que es lo que está pasando estoy cambiando solamente la información de esta sección de los píxeles si yo lo que quiero hacer es cambiar el tamaño de la selección desde el menú selección transformar selección entonces únicamente cambiamos el tamaño de esta selección que está acá fíjense que yo lo muevo pero la foto queda intacta si yo quiero cambiar el ancho fíjense que se cambia de manera proporcional eso es porque está activado acá esta cadenita entonces la desmarco y ahí recién puedo cambiar el ancho y el alto individualmente ahí le activé las proporciones y ya lo puedo volver a modificar entonces tengan siempre en cuenta que si yo quiero modificar una selección tenemos que ir al panel de selección reloj oculto hago una selección acá si quiero una selección que quede redonda no se olviden de mantener presionado shift mientras están dibujando selección transformar selección y lo vamos posicionando y vamos diciendo el tamaño que va a tener me aseguro esto está activado y le ponemos enter vamos acá activo el reloj así como está no importa que el reloj se vea más más grande le aplico una máscara de capa y listo ahora si yo muevo la máscara de capa si muevo la imagen se mueve la máscara deshacer si tengo activada la máscara y lo muevo se mueve tanto la máscara como la imagen si yo quiero modificar esta foto lo que tengo que hacer es lo siguiente desde el panel capas tenemos una cadenita o sea que está vinculando el objeto de capa o sea el reloj con la máscara de la capa por ese motivo si yo lo muevo si cambio el tamaño se cambian ambos haciendo un clic en este botoncito es como que se rompe ese vínculo que se generó y si yo activo el reloj fíjense que puedo mover el reloj libremente así como está le voy a cambiar el tamaño edición transformación libre me aseguro que esto esté activado y empiezo a chicar me voy a acercar un poco más edición transformación libre un chiquitín más achicamos listo y ahí ya tengo el reloj dentro de la guitarra y ahí lo guardamos para que el reloj quede un poco más oscuro como se encuentra acá y que no se nota que está totalmente superpuesto vamos a hacerle lo siguiente primero voy a volver a hacer un clic en el medio para volver a vincular tanto la capa como su máscara y le voy a hacer doble clic a la capa dentro de los estilos de capa voy a buscar la opción de sombra interior en este caso se encuentra acá no se olviden de hacerle un clic directamente sobre la herramienta sobre sombra interior no hagan clic en el check o sea clic en el título entonces hacemos clic en el título y acá vamos a darle una distancia en un inicio porque quiero saber dónde está ahí está ahí tenemos la sombra ahora vamos a aumentar el tamaño y podemos ver cómo se va haciendo más oscuro aumentamos también lo que es retraer fíjense cómo se va oscureciendo y acá la opacidad por ejemplo está en un valor bajo y lo podemos aumentar y le ponemos ok recuerden siempre los valores que van a utilizar ustedes no tienen que ser iguales a los que uso yo pueden ir modificándolos y el que les resulte más con un resultado más bonito pueden dejar ese ya tenemos listo el reloj y ahora vamos a hacer las cuerdas de la guitarra esta puede ser una de las partes más complicadas lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer una capa totalmente nueva y la voy a hacer vamos a realizarlo voy a hacer un clic en esta capa de ajuste y voy a hacer una capa nueva voy a ir con la herramienta pincel y cambiamos el tamaño a uno bien pequeñito a ver este si es bien finito vamos a cambiarle el color vamos a tomar como referencia este marroncito fíjense que aparece el cuenta gotas donde podemos seleccionar que color queremos para las cuerdas ahí lo tenemos bien finito vamos a hacerle un toque un poco más claro y incluso un poquito muy bien ahora para poder hacer la línea de las cuerdas voy a hacer lo siguiente voy a mantener presionado el botón principal voy a presionar shift también y me voy para arriba botón shift botón shift botón shift botón shift ahí ahí me faltó una un clic y shift ahí está entonces acá tenemos un problema con la tecla con la tecla shift conseguimos que las cuerdas se vean derechitas pero por la ubicación es totalmente distinta algunas algunas vemos que salen de acá otras vemos que salen un poco más a la izquierda más a la derecha y después acá arriba es como que no se están uniendo si yo trazo una línea guía vemos que esta línea nada que ver con esta otra lo mismo acá si yo tomo como referencia esta cuerda fíjense que ni siquiera toca esta sección entonces lo que hay que hacer es vamos a tener que cambiar vamos a tener que estar girando estas cuerdas si yo lo desplazo y lo muevo se van a estar moviendo todas juntas así que voy a hacer lo siguiente vamos a voy a ir con la herramienta de marco rectangular voy a hacer una selección y cuando mueva se van a estar moviendo los píxeles que tengo activados en ese momento una vez que tengo los píxeles activados me voy a transformación libre y voy a hacer lo siguiente vamos a girarlo ahí está y ponemos enter y lo posicionamos podemos moverlo con las flechitas del teclado transformación libre y lo podemos girar un chiquitín lo mismo con el otro marco rectangular hago una selección voy con mover edición transformación libre y lo giramos y lo ponemos he y lo ponemos Queda un poco rara esta. Si giro demasiado. Y vamos a hacerlo mas aca en esta otra. Transformación libre y lo vamos moviendo. Se puede estirar incluso. Bien, ahora. Bueno, algunas partes quedaron un poco raras. Transformación libre. Seleccion, deseleccionar. Para que no se noten demasiado, lo que se puede hacer también es aplicarle un desenfoque para que se vea un poco borroso. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y acá le vamos cambiando el valor. Cuanto más alto es el valor del radio, más desenfocado queda. Pero, obviamente, si yo lo desenfoco demasiado, o sea, si el valor es demasiado grande, vemos que prácticamente desaparece. Entonces, tenemos que cuidarnos de no hacerlo muy elevado este valor. Ponemos ok. Y después, si es necesario, también le podemos bajar un poco la transparencia. Vamos a ponerle miniaturas pequeñas así puedo ver todo. Y no se olviden siempre, cada tanto ir guardando. Si las cuerdas quedaron demasiado claritas, las puedo seguir modificando. Desde las capas de ajuste, todo en la saturación, puedo cambiar la luminosidad. Recuerden que si yo lo cambio, me cambia todo. Así que le digo, bueno, solamente las capas que están justo debajo. Fíjense que lo lleve a cero y fíjense como se nota más. Este lo voy cambiando de a poquito. Fíjense que si lo llevo incluso al tope, me cambia a blanco. Así es como está en un principio. Y lo vamos a oscurecer para que no se note tan rojizo. Puedo bajarle un poco la opacidad, que es la transparencia. Y siempre ir guardando cada tante. Ahora me falta que viene el águila. Ahora sí puedo traer el águila. Vamos acá. Lo traslado acá. Saco el candado. Y pruebo de sacarle el fondo. Suprimir, suprimir. Listo. Elimino. La capa ya no uso más. Y me quedo solamente con este. Lo que es el águila tiene que estar mirando en la otra dirección. Así que vamos a edición. Transformar. Y le ponemos voltear horizontal. Así ya lo tenemos más grande. Perdón. Tenemos girado hacia la otra dirección. Y con transformación libre lo hacemos más grande. Fíjense lo que yo les comentaba, que lo que es la parte de la guitarra no hacía falta terminar toda esta sección, ya que la foto tapa gran parte de todo el trabajo que hicimos. Vamos a guardarlo. Lo que tiene de malo el águila es que en algunas partes vemos que están estos píxeles celestes. Podemos ir con varita mágica, seleccionarlos e ir suprimiéndolos. En selección, deseleccionar. Y van quedando de esta forma. Si me resulta más cómodo poder directamente, puedo asignarle acá una máscara de capa. E ir con la herramienta borrador eliminando todos estos datos. Vamos a bajar el tamaño. Y lo puedo borrar. La opacidad me aseguro que esté en 100%. Si quiero podemos subirlo un poquito más. Ya se va borrando. Siempre no se olviden asegurarse de estar trabajando directamente en la máscara. de la máscara. Otra opción, por ejemplo, en estas secciones que están los colores, lo que podríamos hacer es, con la herramienta esponja, eliminar esa información de color. Para que quede todo como en una escala de grises. Entonces estos celestes nos estarían viendo. Vamos a hacerlo más o menos por acá. A ver cómo queda. Voy a hacer un clic en el águila. Voy a esta herramienta que, si nosotros manteníamos presionado, teníamos tres herramientas. Sobre exponer, sube exponer y esponja. Voy con la esponja primero. Y ahí con la esponja vemos que se está eliminando toda la información de color. O sea, lo que es azul, pasa a ser un tono gris clarito. Pero tampoco me sirve. Yo necesitaría que se haga oscuro. Por lo tanto, vamos a seguir achicando. No tanto. Ahí estaría. Dentro de este grupo de herramientas, no solamente teníamos la herramienta esponja, sino que después teníamos la herramienta sube exponer y sube exponer. Cuando tenemos la herramienta sube exponer, depende qué píxeles tengamos activados acá. O sea, qué rango de píxeles, si son sombras, si son medios tonos o iluminaciones. Con la herramienta podríamos ir oscureciendo los píxeles. Esto se puede ir cambiando. También, si yo elijo sobre exponer, en caso de que haya una parte oscura la podemos aclarar. Pero ahora con sub exponer estamos bien. Y yo puedo elegir el contorno. Y continuamos pintando todas estas partes. En realidad lo que está haciendo es, tengan cuidado acá. Si yo me paso, fíjense cómo queda todo pintado. Me aseguro estar en el borde. O sea, solamente en las partes donde voy a estar aplicando. Si de repente quiero meterme por acá en las plomas, vamos a cambiarle la dureza. En vez de 100% para que quede bien marcado, lo bajamos entre 0 y 7%. Entonces, por lo menos si se pinta, o si se oscura son los bordes, no queda demasiado marcado. Y continuamos. Si quiero, puedo hacer el pincel el tamaño mucho más grande. Si tiene demasiado luz, puedo pasarle esta herramienta para oscurecerlo un poco. Activo la máscara y con el borrador puedo continuar eliminando. Esto es un trabajo adecuado. Tengo de mucha paciencia, así que cuando lo estén realizando, no lo hagan apurados. Háganlo tranquilos. Y siempre importante ir guardando cada tanto. Archivo guardar. Y sigo pasando por el borde. Ahora estoy con la herramienta borrador. Vamos a oscurecerle un poquito las patitas. Activamos. Activamos la más, la capa. Y vamos a oscurecerlas. Vamos a oscurecerlas. Vamos a atacar alguna duda. Muy bien. Muy bien. Recuerden, si tienen que eliminar, activan sí o sí la máscara. Y si tienen que trabajar con la herramienta esponja o con subexponer o sobreexponer, tienen que activar la capa. Bueno, ahí quedó un poquito mejor de lo que estaba antes. Acá le voy a pasar la esponja para sacar esa tonalidad media celeste. Y que quede en escala de grises. Vamos a la comida. Gracias. Vamos a colocar la cámara. aaa Bien. Bueno, ya tenemos lista. Y ahora lo que necesitamos es la flor. Lo mismo que antes, la abrimos en un documento aparte, sacamos el candado, varita mágica, un clic y suprimir. Selección, deseleccionar y trasladamos la foto. Vamos a edición y acá en transformar podemos rotar 90 grados hacia la derecha. En vez de usar transformación libre y rotarlo manualmente, desde acá afuera, en vez de rotarlo manualmente, directamente ya le decimos cuánto es que va a tener de ángulo. Es mucho más fácil. Vamos a achicarlo, transformación libre. Abramos nuevamente. A ver si nos permite. Vamos a sacar la proporción. Bien. Bueno, no me deja cambiar el tamaño. Qué raro. Apagamos acá nuevamente al flor. A ver si desde acá le puedo cambiar el tamaño. Transformación libre en sí. Ah, no. Se activa pero no puedo cambiar el tamaño. Vamos a hacerla. Abre la isla. Vamos a ver. Transformación libre. Vamos a hacer una cosa Vamos a cerrarlo Guardamos los cambios Y vamos a abrirlo nuevamente Por las dudas que se haya Tildado Y tenemos otra vez la florcita Edición, transformación libre Ahí me está dejando Verita mágica Suprimir, selección, deseleccionar Entonces de acá Podríamos ir a Transformación libre Ir girándolo Pero lo estamos girando manualmente Si ya sabemos con exactitud El ángulo de rotación Vamos directamente a transformar Rotar a la derecha Y ahí si quieres hacerle Modificaciones puedo seguir Transformación libre Me aseguro que el ancho y alto Está activado Y lo achicamos Ahora damos enter Nos acercamos lo más posible Y transformación libre Ahí le cojamos un chiquitín Y enter Así como está A la flor Le vamos a poner el nombre Vamos a ponerle rosa Vamos a poner acá El águila Y acá vamos a ponerle una Máscara de capa Vamos a llamar a la herramienta Borrador Y eliminamos esta parte Del piquito Si quiero mover el águila Obviamente activo el águila Y al desplazarlo queda la flor Si activo la rosa Al desplazarlo queda el águila Si quiero mover las dos capas Al mismo tiempo Mantengo presionada La tecla shift Hago un clic En la capa Que está debajo Y utilizamos la herramienta De vincular Hacemos un clic Y ahora No importa si haga clic En la capa rosa No importa si hago clic En la capa águila Cuando se mueva Se va a estar moviendo Todo junto Entonces de esa forma Es mucho más sencillo Después Cambiar la ubicación Dentro del dibujo Lo último que me falta Son las manos Así que Vamos de poquito Y tenemos las manos Ponemos ok Voy a sacar el candado Y acá Si utilizo la varita mágica Vemos como va seleccionando Pero no marca todo Y recién ahora Teniendo la herramienta Añadir selección Puedo ir haciendo clic Y añadiendo Todas las partes Uy Hice un clic afuera Y puedo suprimir Ok Selección Deseleccionar Vamos a trasladarlo Acá lo tengo Me voy acá Este lo saco Chuches Vamos a ver las manitos Como tienen que estar Están justo en el borde Del marco Pero acá Sobresalen Así que Vamos a Más o menos acá Acá está Ahí en el borde Edición Transformación Transformación Libre Entra Ya lo tenemos En el borde Y como Esta capa Está por encima De las demás Entonces Por ese motivo Queda Fuera De lo que es el marco Ya que el marco Nos quedó Acá abajo Bien Hasta acá Más o menos Lo tenemos Pero Nos encontramos Con esta dificultad Con respecto a las manos Tienen Estos bordes O sea Estos halos De color Lo que puedo Hacer es lo siguiente Voy a hacer clic derecho En la miniatura De la capa Y elijo Y elijo la opción Seleccionar Píxeles Eso lo que va a hacer Es seleccionar Únicamente El área Donde tengo Las manos Yo podría Poner la máscara De capa Ir con el borrador Y borrando Esos pedacitos Pero Es casi Vamos a sacarlo Es casi un píxel Uno o dos píxeles Que hay Que tiene el contorno Así que Así como está seleccionado Me voy al menú Selección Me voy a ir Hasta Modificar Y lo que voy a hacer Es contraer Esta selección Acá me dice Bueno ¿Cuánto vas a estar Contrayendo Esta selección? Dos píxeles Más o menos Y pongo OK Si yo me aproximo Fíjense que la selección Quedó adentro Se movió Dos píxeles Hacia adentro Capaz que dos píxeles Es mucho Voy a Edición Paso atrás Contraer Un píxel Capaz que con un píxel Estaría bien Y así como está Ahora sí le voy a aplicar La máscara de capa Entonces fíjense que Lo Yo me acerco Todavía tiene Un pequeño bordecito Se fijan Todavía lo tiene Pero Lo más grueso Lo pude sacar Acá tengo que cambiar El orden Las manos van a estar Debajo de la guila Ahí estaría Vamos a ver acá Bueno acá no se nota No se nota Tiene que estar Más o menos por acá Ahí después lo ubico bien El águila la voy a ocultar Momentáneamente Porque no quiero que me moleste Yo tengo que trabajar Un poco más con estas manos Porque logré sacarle El borde Pero si sigo borrando Los píxeles O sea Sigo utilizando la opción Para poder contrar Voy a eliminar Información que Seguramente voy a necesitar Así que Lo que voy a hacer ahora es Voy a activar La capa de las manos Antes de continuar Voy a guardar Importante Y me voy a ir hasta Las opciones de Esponja Sub exponer Y sobre exponer Entonces Vamos a Sub exponer Y oscurecemos Estos píxeles Y los puedo oscurecer Si quiero sacarles El color Que es lo que tenía que hacer Vamos a deshacer Ah no Este no Rezar Vamos acá En la esponja Y voy a eliminar Esa información De color Entonces Ahí ya se está yendo Lo que es el tono amarillo Tengo que tener cuidado De no pasarme demasiado Ya que si yo me paso demasiado Voy a estar Sacando El tono De color Que se encuentra En la foto Tengo que tener Un poquito de cuidado Con esta herramienta Mantenemos presionado Sub exponer Y los voy a oscurecer Si me resulta más cómodo Utilizar la opción Del borrador Puedo usar el borrador No hay ningún problema ¡Gracias! 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 Vamos a ir por acá primero, en el saco que es donde más se nota De ser necesario también si considero que toda la foto está demasiado iluminada Después le podemos cambiar el tono para que se vea un poco más oscuro Bien, voy a hacer el pincel un poco más grande Y la exposición, si yo lo dejo así como está, voy a estar oscureciendo demasiado el saco Así que voy a bajarle la exposición un poco más, casi un 40% más o menos Y quizás un poco más también Un 10% 5% ahí estaría Entonces ahí más o menos un poco lo estuve oscureciendo todo, todo en general Me voy a la otra parte del saco y también lo puedo oscurecer Ah no, este ya es oscuro Puedo oscurecer algunas zonas un poquito más Bueno, lo que es el saco, ahí quedó mejor Ya no se notan tanto los bordes Ahora vamos con las manos Nos ponen las manos y vemos que algunas partes se notan Vamos a guardar Y podemos hacerlo un poco más oscuro también Vamos a hacer más grande todavía Y vamos a oscurecer Ahí estaría un toque más Y vamos a ver, en vez de los medios tonos, las iluminaciones No quedó demasiado apagado Ahí estaría Ahí las iluminaciones para poder modificarlas Quedó un poco No, lo voy a dejar así Y voy a corregir estas partes Pero eso sí, lo voy a hacer con una máscara Esto ya tiene aplicada la máscara Así que voy con el borrador El tamaño Recuerden Siempre cambiándolo No se tiene que un solo tamaño La dureza también Tengan cuidado No se tiene que un solo tamaño No se tiene que un solo tamaño No se tiene que un solo tamaño Después ustedes cuando hagan el trabajo Lo pueden hacer con más detalle Con más precisión Si quieren seguir editándolo No hay problema Uy, voy a borrar el dedo Yo más o menos lo voy a dejar hasta ahí Bien, ahí estaría Vamos a volver a traer el águila Y aquí del águila En el terminado vemos que la cola está oculta O sea, detrás de las manos Así que lo que voy a hacer es Voy a activar el águila Voy a bajar la opacidad Para poder ver dónde están más o menos las manos Y voy a ir moviéndolo para acomodarlo un poco mejor Y lo vamos a dejar más o menos a esta altura Por aquí Bien Ahora con la máscara activada Voy con el borrador Y voy eliminando lo que es la parte de la cola Un tamaño un poco más grande Acá estamos Solamente la parte de la cola Lo que es las garras Esas Las dejamos Un tamaño un poco más grande Y lo vamos a dejar más o menos a esta altura Acá estamos si me pasé no importa porque puedo ir con el pincel y recuperar la parte que saqué más pequeño y ahora opacidad al 100% ahí lo tenemos esta parte vamos a sacarla vamos a hacer un poquito de sombra más que nada las patitas vemos que tiene un poco una leve sombra podemos dibujarla añadimos una nueva capa vamos con el pincel en color negro dureza 0% y vamos pintando como cuando habíamos hecho el de los dinosaurios cambiamos el orden para que esto esté acá debajo y después le bajamos la opacidad opacidad y también podemos usar el filtro del desenfoque para que quede un poco borroso y no se note demasiado aquí pueden aumentarlo un poco más y si algo que no les gusta van con el borrador y lo pueden ir eliminando dureza 0% dureza 0% voy a alejar un poquito si esta parte la queremos más oscura recuerden que a ver, esta es la guitarra voy a doler el menú imagen o incluso desde acá desde el tono de saturación la luminosidad la puedo disminuir un poco más fíjense como se va haciendo más oscuro en vez de realzar los colores se va haciendo más oscuro acá tiene un texto que dice collage este texto que está por encima se lo conoce como marca de agua si nosotros queremos aplicar una marca de agua en nuestros diseños supongamos que armamos un montaje nos quedó re lindo y para que nadie lo robe podemos dejarle una marca de agua adelante la marca de agua puede ser un logo puede ser un texto si tenemos una página de instagram podemos colocar también nuestro nombre de usuario de instagram para que nos busquen nos sigan en instagram por lo tanto si yo quiero un texto tengo que hacer lo siguiente el texto quiero que esté por encima de todo por lo tanto recordemos que cuando hacemos una capa nueva la capa se va a colocar encima de la que está activa si yo creo que el texto quede arriba de todo entonces tengo que seleccionar la primera capa que se encuentra acá hago un clic para poder escribir en photoshop tenemos la herramienta de texto vamos a hacer un clic vamos a hacer algo muy sencillito más adelante vamos a ver bien todas las opciones que tiene para trabajar con texto voy a hacer un clic acá en cualquier lugar voy a hacer un clic acá en cualquier lugar y automáticamente en versiones nuevas photoshop inserta automáticamente un texto de prueba mostrando lo que es el tipo de letra la fuente y la fuente y automáticamente crea una capa de texto entonces acá por ejemplo se ve que esta no era la última capa así que tengo que cambiar el orden ahora sí entonces tenemos ahí el orden y si yo quiero modificar este texto me voy acá en la capa de texto y hago doble clic sobre el icono que tiene la T automáticamente se seleccionó todo y puedo colocar la información vamos a ponerlo en minúscula si yo quiero cambiar la letra voy a hacer doble clic desde la barra de propiedades tenemos varias opciones entre ellas tenemos el tipo de letra el estilo tengamos en cuenta lo siguiente por ejemplo en el caso de la fuente Arial tiene varios estilos tiene el estilo narrow que es mucho más finito narrow italic que tiene como una leve inclinación como una cursiva narrow bold o sea ligeramente un poco más grueso y así va cambiando y va en aumento si queremos que sea bold o black si no me gusta la fuente Arial hago un clic en la lista de fuentes y acá tenemos las distintas fuentes que vienen disponibles dentro de Photoshop e incluso en el panel de propiedades también tenemos la misma lista una de las ventajas que tienen las versiones más nuevas es que a medida que vamos posicionando el cursor sin hacer clic ni nada ya podemos ver una vista previa de la fuente de la fuente en cambio en las versiones más que son un poquito más viejas tenemos que hacer un clic en la fuente para poder visualizar el cambio o sea no es que lo hace automáticamente ¿qué fuente es recomendable para una marca de agua? tengan en cuenta que la marca de agua va a estar semi transparente entonces si mi fuente es demasiado finita o tiene caracteres medio raros por ejemplo si dejo este puede ser que un poquito se pierda este por ejemplo no se va a ver muy bien entonces la marca de agua es simplemente un detalle que va a estar en la fotografía voy a dejarle a esta Berlín bien acá yo tengo algo activado todavía he estado trabajando con textos que es la opción de mayúscula esto lo voy a desactivar y voy a volver a escribirlo ahí está ahora sí bien ahí lo tengo puedo cambiar el tamaño en el caso del texto tenemos dentro de las propiedades una lista con los distintos tamaños de fuentes obviamente llega solamente hasta 72 pero si yo necesito hacerlo más grande puedo ir al menú edición transformación libre y ahí lo puedo estirar y lo puedo hacer mucho más grande ¿dónde va la marca de agua? depende del diseño si yo lo coloco en el medio le bajamos la opacidad entonces fíjense que por ejemplo ahí quedó Paula y se ve semi-transparente recuerden que la transparencia la tienen acá en el panel de capas tengo la capa de texto activado y voy disminuyendo el valor de la transparencia si es solamente un detalle pequeñito puedo colocarlo en un rincón puedo aumentarlo un poco más la opacidad y dejarlo por ejemplo por acá si quieren que se repita varias veces entonces podemos ir al menú capa duplicar esta misma capa duplicar capa ok y puedo colocarlo en otra posición distinta si quiero que esté o con una leve inclinación voy a eliminarlo puedo ir al menú edición transformación libre y desde acá lo podemos girar duplicar capa ahí lo puedo tener en distintas partes eso sería una marca de agua es un texto o un logo que tiene una leve transparencia y ya quedaría el trabajo alguna duda hasta acá con este diseño muy bien muy bien muchas gracias este lo guardo y chau chis bien hasta acá todos los trabajos que estuvimos haciendo eran en base a un archivo de foto que ya estaba armado por ejemplo trajimos todas las imágenes dentro de un marco y ahí colocamos todas las fotitos si teníamos que cuando habíamos hecho el collage de las manos con el agua lo mismo teníamos una foto de referencia con el fondo y traíamos toda la información adentro en este caso lo que vamos a hacer es crear un documento totalmente de cero donde tenemos el terminado que sería esta bola de billar y acá en este archivo tengo también bueno los colores en caso que los necesite y lo que vamos a hacer es crear un documento desde cero vamos a menú archivo nuevo o desde el botón crear nuevo es exactamente lo mismo necesito asignarle acá las medidas que va a tener voy a ir a la página de pexels voy a elegir un paisaje voy a seleccionar un paisaje acá horizontal lo que yo voy a tomar como referencia son las medidas en los documentos para que tengan una buena calidad un tamaño de 5000 píxeles por 3000 es bastante amplio pero me alcanza que tenga 1920 por 1280 estos valores son píxeles por lo tanto cuando yo coloque los valores tanto de ancho como de alto antes de colocar esa información yo tengo que asegurarme de tener la opción de unidades en píxeles entonces acá donde hice centímetros despliego y elijo ya píxeles si yo por ejemplo dejo activados centímetros y coloco la medida 1920 por 1280 cuando pase a píxeles fíjense que estas medidas cambian quiere decir que yo había puesto 1920 1920 centímetros y 1280 centímetros también tanto de ancho como de alto por lo tanto al pasar a píxeles esa cantidad esos valores se convirtieron en estos valores exclusivos para píxeles por eso es importante que si yo voy a hacer un documento en píxeles lo primero que hago es marco los píxeles y luego le doy las medidas ancho es de 1920 y de alto 1280 así como está vamos a hacer lo siguiente acá como yo no lo voy a estar imprimiendo el modelo de color lo voy a pasar a RGB color RGB ya lo tenían CMYK y ponemos crear y listo ya tengo preparado lo que es el tamaño de mi documento lo primero que voy a armar va a ser el fondo acá nosotros tenemos un fondo que está en degradado yo tengo dos opciones para poder crear el fondo puedo hacerlo utilizando la herramienta de relleno degradado que la habíamos visto cuando trabajamos con máscaras de capa la primera vez pero también desde el menú capa puedo añadir una nueva capa de relleno que sea degradado tenemos capas de relleno degradado capas de relleno uniforme que sería un solo tono de color y capas de relleno de motivos acá por ejemplo elegí relleno degradado y pongo ok automáticamente me aparece este estilo de degradado y desde la lista desplegable que aparece acá tengo ya distintos degradados que vienen por defecto en el momento que hacemos un clic en uno automáticamente me va mostrando el cambio voy a buscar el otro photoshop que quiero que veamos un detalle vamos a minimizarlo y bueno vamos a dejar que este se esté ejecutando acá de fondo cuando nosotros estamos trabajando en una versión nueva de de photoshop cuando vayamos a los degradados vamos a tener básicos azules púrpuras rosas todas estas opciones pero este relleno degradado en realidad ya viene por defecto dentro de photoshop en las versiones más viejitas de photoshop lo vamos a encontrar si yo ahora abro la versión cs6 voy a hacer un nuevo documento acá lo mismo voy a ponerle píxeles vamos a ponerle ancho 1920 y de alto 1280 voy a estar trabajando con rgb acá la resolución se cambió en teoría me tendría que colocar 72 píxeles de resolución que es el valor que se utiliza con los modelos de color rgb rgb 72 vamos a capa nueva capa relleno degradado y acá fíjense que en los degradados ya tenemos incorporado este degradado si hago doble clic tengo la posibilidad de cambiarlo radial ángulo reflejante diamante en este caso lineal está bien lo único que yo necesito que sea al revés así que puedo invertirlo y ya lo tengo listo en las versiones anteriores tenemos toda esta lista y esta carpeta que se encuentra acá que son degradados heredados por defecto no lo vamos a tener o sea no lo vamos a encontrar ¿cómo hacemos para traerlo? hacemos acá un clic en esta pequeña tuerquita es como un engrane y ponemos añadir degradados predeterminados al momento ponerle ok ¿qué es lo que hace? los degradados predeterminados que vienen incorporados en Photoshop son estos básicos azules naranjas pasteles nada más vamos a ponerle eliminar grupo y ok y después tengo la opción de importar degradados pero ¿qué pasa? los degradados son archivos que nosotros bajamos de internet así que tampoco me sirve ¿qué pasa si no tengo estos degradados? vamos a ir al menú ventana degradados y acá tenemos este panel desde este botoncito que se encuentra acá que son unas rayitas sería como el botón de menú o el de ajustes desde acá lo que vamos a hacer es ir casi hasta abajo de todo y acá tenemos degradados heredados y ahí recién me aparece la carpeta desplegamos degradados predeterminados heredados y acá tenemos ya listo nuestro degradado una vez que lo colocamos desde el panel degradados recién ahora podemos ir capa nueva capa de relleno degradado y ahí lo puedo traer acá lo mismo invertir y ahí lo tenemos pero tengan en cuenta este detalle todos estos pasos es solamente para las versiones más nuevas de photoshop en las versiones más viejitas lo vamos a tener directamente ¿qué pasa si no me gusta o quiero cambiar el degradado o alguna otra opción? desde el panel de las capas acá se creó esta capa de relleno tenemos el icono de relleno degradado hacemos doble clic y se despliega el menú y acá podemos cambiarlo si queremos cambiar el ángulo podemos escribir un ángulo en especial si hacemos un clic directamente en el cuadro de degradado accedemos a los colores a los colores cualquier modificación que hagamos vemos como queda acá reflejado el cambio voy a cancelar acá me lo cancelo porque no hice ningún cambio paso importante ir guardando cada tanto bola de billes listo bien alguna duda con los degradados el ancho y el alto era de 1920 ancho y el alto 1280 y la resolución 72 asegúrate que sean píxeles no de nada entonces acá una vez que ya tenemos armado nuestro degradado en la versión CC6 también cuando añadimos la capa de relleno podemos hacer doble clic y podemos continuar haciéndole cambios aparte de lo que son las opciones de capa con relleno degradado teníamos también color uniforme que lo que va a hacer es rellenarlo con un color sólido directamente y después la otra opción es el relleno de motivo dependiendo los motivos que ya vienen incorporados dentro de Photoshop o los que hayamos creado podemos asignarle este relleno en este caso con el degradado estoy bien acá lo mismo capa nueva capa de relleno color uniforme un solo tono de color y me falta el de motivo en este caso en esta versión de Photoshop hay varios motivos que ya vienen incorporados ok y quedaría pero con el degradado me alcancé a continuación tengo que hacer la bola tenemos dos opciones siendo la última opción la más recomendada la primera opción es utilizar la herramienta de selección nosotros teníamos el marco rectangular pero también teníamos el marco elíptico lo que tengo que tener cuidado es lo siguiente si yo creo una selección mantenemos presionada la tecla shift para que quede proporcional así como está hecha la selección yo puedo rellenarla edición rellenar acá no me lo permite porque yo estoy trabajando sobre la capa de relleno entonces necesito sí o sí una capa nueva y ahí recién edición rellenar despliego la lista elijo la opción color para que me abra el selector de colores y ok este sería el paso más extenso deseleccionar y ahí ya me quedó la esfera ¿cuál es la opción recomendable? utilizar las herramientas de dibujo que vienen dentro de Photoshop donde teníamos la pluma más abajo o sea justo encima de la herramienta de la manito vamos a tener bueno yo en este caso tengo activada el elipse pero a ustedes les va a aparecer la herramienta rectángulo estas son formas formas que ya vienen incorporadas dentro de Photoshop como hacen los rectángulos y los elipses que pueden venir ya sea en Corel o en Illustrator son herramientas de dibujo al igual que con la herramienta de marco elíptico cuando estemos dibujando mantenemos presionada la tecla Shift para que se ajusten las proporciones y no me quede de esta forma ovalada a diferencia de la herramienta de selección al usar las opciones de formas automáticamente Photoshop me crea ya una capa y si se fijan bien en la esquina sub inferior derecha tenemos tenemos un pequeño ícono que las capas comunes no lo tienen ese ícono que está ahí me indica que esta es una capa de forma entonces ahí ya lo tengo armado lo mismo las versiones más viejitas acá en este caso lo vamos a encontrar por encima también de la herramienta de la mano buscamos elipse mantengo presionado shift y ahí ya tengo la figura hecha ¿qué opciones tengo dentro de lo que son las formas? en versiones más nuevas si tengo activada la pestaña propiedades esta pestaña que está acá arriba la voy a sacar voy a hacer un clic acá en el menú y voy a cerrar el grupo de fichas así trabajo solo con esto en la versión más nueva que se incorporó la pestaña propiedades desde acá podemos hacer las modificaciones de nuestra forma según la capa el tipo de capa que esté activada las propiedades van cambiando si eran de texto me permitían cambiar el tipo de fuente y desde acá en el caso de las formas me permite cambiar por ejemplo el color de relleno yo puedo hacer un clic ir acá al selector de colores y cambiarlo por otro totalmente distinto pongo ok y vemos reflejado el cambio pongo ok y ahí vemos el cambio la primera opción dentro de lo que serían las formas tenemos sin relleno con relleno uniforme o sea un solo tono de color con relleno degradado y desde acá tenemos relleno de patrón también el relleno de motivo perdón entonces ninguno uniforme degradado donde también me trae los degradados que ya venían incorporados y después a los rellenos de motivo en este caso me alcanza con que sea color negro el trazo es el color del borde por defecto ya viene con un trazo vamos a ponerle un color voy a poner un color verde y en las propiedades que se encuentran justo debajo del trazo lo voy a hacer un poco más grueso para que se vea bien entonces si esta forma no tiene relleno puedo dejarlo solamente con el trazo si no lo quiero el trazo hago un clic y le digo ninguno seleccionando el primer icono entonces ahí elimino el trazo y me quedo solo con la opción del relleno en el caso de la versión CS6 si yo voy al menú ventana tengo acá el panel de propiedades pero el panel de propiedades me sirve solamente para trabajar con las máscaras nada más no me permite trabajar con las opciones de las formas como hago entonces en CS6 o versiones anteriores para cambiar los colores el trazo como lo tengo acá en las versiones nuevas necesitamos tener activada en vez de la herramienta mover tenemos que usar la herramienta de selección de trazado la otra vez que habíamos trabajado con la herramienta pluma vimos que teníamos selección directa y selección de trazado en el momento que tenemos activada la herramienta selección de trazado en la parte superior podemos ver que ya me permite cambiar el color del relleno tengo el selector de colores también puedo aplicar rellenos degradados y acá tenemos los rellenos de motivo y tengo también la opción de ninguno para eliminarlo pero sí o sí tiene que estar activada la herramienta de selección de trazado y la capa si yo movía la herramienta mover puedo mover la figura cambiar el tamaño con transformación libre pero las propiedades que estaban acá desaparecieron así que si así selección de trazado le puedo asignar un color al borde y un grosor sacarle el relleno o sacarle el trazo ahí lo tenemos vamos guardando cada tanto ¿cómo vamos hasta acá? ¿alguna duda? a continuación vamos a hacerle este efecto de sombra así que puedo volver a hacer otra elipse y lo voy a colocar acá abajito listo vamos a cambiarle lo que es el puedo cambiar el color de relleno en vez de ser un negro lo podría bajar a gris pero lo que voy a hacer es bajarle la opacidad directamente y ahí ya lo tengo bien podemos ver que esta esfera tiene como se ve un poco borrosa o sea no es así nítida como lo tengo yo acá tiene un efecto medio borrosito entonces lo que tenemos que hacer es aplicarle un desenfoque gaussiano me voy a filtro me voy a la opción desenfocar y elijo desenfoque gaussiano acá me tiró una advertencia me dice antes de continuar debe rasterizar esta capa de forma o convertirla en un objeto inteligente si la rasteriza no podrá seguir editándola como si fuera una forma ¿qué quiere decir? que en el momento que lo rasterizamos es como si nosotros hubiéramos hecho fíjense que se convirtió en una capa común y corriente y es como si lo hubiéramos armado con la herramienta de selección ¿qué desventaja tenemos? perdemos todas las opciones de forma no le podemos cambiar el color no le podemos cambiar el trazo vamos a volver un pasito atrás vamos a volver desenfoque gaussiano la otra alternativa en vez de cancelar es convertir en objeto inteligente así como está vamos a este valor del radio varía dependiendo del tamaño en que lo hayan dibujado si el círculo de ustedes es muy pequeñito y le aumenta mucho el valor del radio les va a quedar como una mancha y si este círculo es demasiado grande y le ponen un valor muy reducido no van a ver ninguna diferencia entonces ni bien note que los bordes de las sombras empiezan a ver medio borrosos lo podemos dejar ahí por ejemplo ese de borrosito y ponemos ok entonces acá al ser un objeto inteligente podemos hacer doble clic y continuar editándolo igualmente podemos eliminar este filtro inteligente ahí lo tenemos eliminar vamos a editar el contenido y cuando editamos el contenido ahí volvemos a tener todas las opciones de trazo pero fíjense lo que pasó me abrió otro documento nuevo después vamos a ver un capítulo dedicado a los objetos inteligentes dentro de Photoshop pero lo que tiene es lo siguiente esto esta capa que es del tipo inteligente ahora es como si fuese un archivo nuevo de Photoshop que quiere decir que en el momento que le hacemos doble clic automáticamente me va a abrir una nueva pestaña donde vamos a hacer todas las modificaciones que queramos realizar por ejemplo voy a poner un trazo de color rojo lo voy a dejar así voy a poner archivo guardar cierro esta pestaña y al regresar vemos que se reflejan los cambios entonces acá lo voy a eliminar y le voy a volver a poner color negro guardo y ahí vuelve otra vez como estaba antes la ventaja que tiene más allá de esto voy a voy a eliminarlo y voy a volver a hacer la forma y la voy a rasterizar vamos a desenfocarlo le decimos rasterizar ya sabemos que perdemos todas las propiedades que tenía con respecto al trazo ¿qué pasa si no me gusta este desenfoque que está acá? voy al menú filtro desenfoque gaussiano al aplicar un desenfoque gaussiano yo no puedo eliminar el desenfoque que tenía supongamos que el desenfoque que le puse es mucho y digo uy se me fue la mano con el desenfoque quiero bajar ese valor cuando vaya al desenfoque gaussiano le va a estar aplicando uno nuevo en base que ya está puesto entonces si yo lo dejo en cero me toma el que ya está hecho solamente desde acá puedo aumentar el desenfoque pero no lo puedo disminuir si no me gusta como quedó lamentablemente tengo que eliminar esta capa y volver a hacerlo en cambio si yo continúo trabajando con objetos inteligentes vamos a desenfoque gaussiano lo convierto en objeto inteligente al aplicarle un desenfoque voy a ponerle ok si yo quiero cambiar este desenfoque en el panel capas nos fijamos que aparece la capa filtros inteligentes y el desenfoque gaussiano voy a hacer un clic en este icono que está acá en el rinconcito perdón doble clic y desde acá lo que podemos hacer ah perdón acá no en el en el nombre desenfoque gaussiano ya me pareció y desde acá podemos cambiar el nivel de desenfoque podemos disminuirlo o aumentarlo entonces yo lo puedo poner así ok y si no me gusta hago doble clic clic en desenfoque gaussiano y puedo seguir editándolo o sea no necesito borrar la capa y hacer todo de vuelta esa es una de las ventajas que tienen los objetos inteligentes es como que conserva el archivo o sea conserva la figura original y en y le apnexa las modificaciones que le vamos haciendo pero o sea yo sigo teniendo de fondo el objeto original como lo tenía desde un principio esto sigue siendo por más que acá me muestre que tiene filtro tiene un montón de cosas esto sigue siendo un trazado si me arrepentí digo no la verdad que el desenfoque no me gusta como queda lo quiero borrar voy a filtro inteligente y directamente puedo eliminar solo el filtro entonces de acá agarro acá el filtro y lo elimino filtro inteligente chau chis y ahí eliminé totalmente el filtro de desenfoque gaussiano normalmente lo voy a volver a poner y lo voy a dejar ya directamente acá como un objeto inteligente no tiene que estar tan transparente así que la opacidad se la había cambiado de antes voy a hacerle doble clic ingreso en el archivo y aumento la opacidad archivo guardar cierro esta nueva pestaña y regreso y ya tengo los cambios reflejados si se me fue la mano doble clic en la capa está en 40% vamos a ponerle un 65% guardo los cambios no me tengo que olvidar este detalle guardar los cambios para que se vean acá reflejados pueden hacer o doble clic en la capa o en el caso de las versiones nuevas editar contenido si están trabajando con versiones anteriores de Photoshop tienen que hacer doble clic directamente en el documento pero es lo mismo filtro desenfoque gaussiano y acá me dice esta capa se tiene que rasterizar ok o cancelar no tenemos objetos inteligentes ponemos ok y ahí ya se hace el desenfoque acá no me lo convierte yo tranquilamente igualmente se puede yo puedo hacer clic derecho sobre la capa y la puedo convertir manualmente esto lo tengo que hacer yo manualmente en objeto inteligente y después le puedo aplicar un filtro pero el cambio de objeto inteligente lo tengo que hacer yo directamente hago doble clic y puedo seguir editándolo hago doble clic en la figura pongo ok y ahí recién me abre el trazo para que yo lo pueda continuar modificando lo que sí archivo guarder tiene sus ligeras diferencias pero podemos hacer prácticamente lo mismo bien hasta acá ya tenemos la sombra ya tenemos lista esta parte vamos con el círculo que se encuentra adentro que tiene el número nuevamente me voy a las formas elipse mantengo el shift presionado voy a dibujarlo acá afuera ¿por qué lo voy a dibujar afuera? porque por defecto me va a tomar las mismas propiedades de la última forma dibujada que está en relleno negro si yo lo hubiera dibujado acá yo en las capas veo que creo otro objeto pero a no ser que yo me dé cuenta y utilice la herramienta mover para desplazarlo no voy a saber que hay otro objeto dibujado entonces en este caso por eso decidí hacer el el círculo afuera este tiene un degradado tiene un color más oscuro y un color más clarito arriba así que vamos a ir a las opciones de relleno degradado y este degradado hay que cambiarlo voy a hacerle doble clic acá el color negro tiene que tener este color que se encuentra acá junto con ese archivo en pdf tenían el archivo de texto donde tenemos relleno degradado del círculo interno y tengo todos estos valores estos tres grupos de valores y estos otros tres vamos a poner estos números ¿dónde los vamos a colocar? acá dentro donde dice rgb ahí colocamos esos valores entonces tenemos 242 241 241 y el último 212 entonces ahí ya tenemos el primer color ok me voy con el siguiente cuadrito doble clic y voy a colocar el otro 195 188 y 151 y ok acá como podemos ver me quedó el color oscuro arriba y clarito abajo no importa desde este pequeño panel yo tengo un botón es este que está acá que me permite invertir los colores hago clic y ahí se invirtieron y ahí ya lo tengo listo en las versiones anteriores vamos a hacerlo de vuelta shift presionado lo dibujamos afuera tengo que asegurarme de tener la herramienta selección de trazado activada relleno degradado y acá tenemos lo siguiente lo mismo fíjense que hacemos doble clic se abre exactamente el panel y colocamos los colores 242 241 y 22 hago doble clic acá pues se tiene que abrir con doble clic se abre el selector de colores 195 188 y si quiero invertir tengo justo el mismo botoncito y ahí se invierte si lo tenemos que hacer más grande o más chiquito desde edición transformación libre le podemos cambiar el tamaño eso depende de de cómo nos guste que quede voy a hacer un poco más pequeño así como está vamos con la herramienta de texto voy a hacer afuera no acá dentro de la forma que está activada un clic afuera y así como está voy a escribir el 8 lo que es el número la fuente eso lo van cambiando lo van viendo ustedes para cambiarle el color de la fuente dentro de las propiedades tenemos la opción de color y ahí lo cambiamos a negro en las otras versiones de photoshop vamos a hacerlo acá acá bueno por defecto ya lo tengo en color negro pero si lo quisiera en otro tono vamos a transformación libre si lo quisiera en otro color tendría que hacer doble clic en la T o sea en la capa de la T y desde el panel de las propiedades en la parte superior elegir el tono de color que queremos en este caso ya por defecto viene en color negro y ahí ya lo tenemos bien ahora viene la parte superior para poder hacer esto es como un leve brillo que se le asigna a a lo que sería la esfera para poder hacer esta forma voy a hacer lo siguiente yo necesitaría dibujar acá para poder armarlo voy a ir con la herramienta pluma y voy a empezar a hacer el trazado totalmente es prolijo vamos con la herramienta de selección directa y acá lo que podemos usar en Photoshop son las líneas guías puedo agarrar las líneas guías tanto líneas guías horizontales como verticales para controlar un poco más me quedo prolijito para eliminarlas recuerden que lo tienen que arrastrar a cualquiera de las rectas una vez que ya está una vez que ya más o menos lo tenemos para poder hacer las curvas que era lo que necesitábamos hacer voy a ir con la pluma voy a añadir un punto acá y un punto acá y ahora con selección directa voy a hacer una selección y voy a marcar estos dos puntos al mismo tiempo y los voy a mover y ahí ya lo tengo lo mismo acá se puede estirar un poquito si lo queremos más redondo y ahí ya tenemos listo una vez que tengo esta forma hecha yo puedo hacer lo siguiente acá tengo armado un trazado voy con la herramienta selección de trazado así como está lo voy a cambiar de relleno el tema es el siguiente yo acá si yo esto lo desplazo vemos que en realidad no es un trazo o sea son en realidad si es un trazo lo que no es es una forma porque yo acá tengo las opciones de relleno trazo pero no puedo hacer absolutamente nada si hago clic derecho con esta herramienta tengo la opción de hacer una selección definir forma personalizada eliminar el trazado crear una máscara vectorial puedo añadir puntos de ancla pero no tengo una opción que me permita convertirlo en una forma vamos a ir al menú edición y desde acá tenemos definir forma personalizada y esto lo que hace es me crea una forma nueva es como si yo en algún momento supongamos que la quiero volver a que la necesito entonces puedo insertarlo y ya va a venir armada no tengo que volver a armar yo todo de cero ya va a venir armada pero en este caso yo no quiero hacer eso voy a cancelarlo vamos a ir con la pluma en realidad esto no tendría que ser un trazo desde el panel superior antes de empezar a dibujar yo tendría que decirle a Photoshop que lo que quiero armar no es un trazado sino que lo que quiero armar es una forma una vez que elegí y dije no yo quiero una forma ahí lo puedo dibujar pero vamos a volver para atrás bien así como lo tengo así como lo tengo seleccionado voy a volver a las opciones de pluma voy a volver a activar el trazo ahí está desde acá desde el panel trazados ahí tengo mi traz así como está yo acá tengo distintas opciones que son selección máscara y forma en el momento que hacemos un clic en forma ahí lo que conseguimos es crear una forma si yo voy al panel de capas fíjense que se creó una capa que antes no estaba entonces haciendo clic derecho yo no tenía la posibilidad de convertirlo si o si tuve que activar la herramienta pluma y hacer un clic en el botón forma si o si es la única es un método que hay para poder convertir un trazo en una forma así como está así como está desde las propiedades vamos a ir acá con selección de trazado lo voy a rellenar de blanco no de blanco de gris selector de colores y lo voy a dejar un gris así como está lo voy a dejar para que lo podamos continuar la próxima clase entonces armé una forma con pluma pero lo que yo les recomendaría es que antes de empezar a dibujar ya le digan que van a armar una forma entonces ni bien están dibujando ya van a tener la forma creada va a ser mucho más mucho más fácil y ahí lo guardo después de la próxima clase vemos como hacer estos efectos de reflejo y bueno esto lo vamos a mejorar para que no quede tan no me gusta así queda muy recto vamos a ver si podemos conseguir que nos quede suavecito como la sombra como el reflejo que está acá abajo que esté mucho más bonito